Había una vez, una chica que llegó a Buenos Aires con la ilusión de aprender lo que es el amor. Encontró a su padre, se enamoró por primera vez, vivió las más divertidas aventuras y fue parte de las populares más divinas. No te pierdas el último capítulo de Patita Feo, hoy en el horario especial de las 18.30 por Canal 13.